Me tiene loco por tu amor, me envenenaste el corazón Y ya no sé qué voy a hacer si dejas de ser mi mujer Borracho de besos, borracho de amor Que tienes ya loco de tanta pasión Me embriaga tu beso, me embriaga tu amor No sé lo que le pasa, no sé lo que le has hecho a mi corazón Borracho de besos, borracho de ti Engrimas me besan, más quiero de ti Me gusta tu forma de hacer el amor Por eso te quiero, por eso te adoro Por lo que pasé loco Me tiene loco por tu amor, me envenenaste el corazón Y ya no sé qué voy a hacer si perdería tu querer Me tiene loco por tu amor Y me ha llenado de pasión Y ya no sé qué voy a hacer si dejas de ser mi mujer Y ya no sé qué voy a hacer si dejas de ser mi mujer Y ya no sé qué voy a hacer si dejas de ser mi mujer Y ya no sé qué voy a hacer si dejas de ser mi mujer Y ya no sé qué voy a hacer si dejas de ser mi mujer Y ya no sé qué voy a hacer si dejas de ser mi mujer Me tiene loco por tu amor y me ha llenado de pasión Y ya no sé qué voy a hacer Si dejas de ser mi mujer